bueno 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 muy buenas noches aquí estamos en este especial y llegó el día menos pensado muy buenas noches carlitos aquí estamos haciendo este especial y entre semana que no es lo normal porque nosotros solemos hacer el programa el domingo a las 9 pero es que había que hacer un especial y esto tenía que quedar grabado luego lo subimos posteriormente youtube así que nada salía la noticia hoy salía la noticia hoy de que ya habíamos hablado el domingo de un tweet de el chico este que trabajaba en el marca que nos comentaba nos comentaba que iba a haber tercera temporada que ya habían rumores de que se iba a continuar esta saga es una de las sagas que va a superar la guerra de las gracias y nos daba la noticia que se ha confirmado en la presentación del movistar así que yo os digo que una gran noticia que estamos esperando el público el público de twitter ciclismo el día menos pensado que nos viene con salseíto nos viene con salseíto nos viene con yo he visto un par de detalles que me han gustado bastante aparte de que bueno ya sabemos la con la famosa polémica de miguel ángel lópez envuelta a españa también hay una perdita y en la cual me he fijado que yo creo que no sé estoy entre que es un montaje y no sé si es un montaje que ha querido hacer ahí como un jueguecito para tener a la gente enganchada y tener algo de que hablar o que pero yo creo que esto tiene más asero de lo que parece así que ya os digo que es una gran noticia que vaya a haber tercera temporada no sé las fechas no sé cuándo va a ser la tercera temporada no sé qué día será supongo que próximamente dirán las fechas y no sé si va a ser no sé si lo van a hacer todo de un tirón si van a hacer varios capítulos porque claro aquí todos estamos esperando lo mismo pero no sé no sé no sé qué nos dé para dar yo quería aquí enseñaros aquí nos lo compartía la cuenta de twitter amantes del ciclismo nos compartía este vídeo que yo quería compartir con vosotros en el cual está el detalle que yo comentaba que había visto aparte de otras cosas más ahora lo pongo y os lo comento vamos a ver es que comer mierda para llegar a la gloria hoy te toca comer mierda es que ni el mejor de los guiones nos podían haber salido las cosas también y es la mejor del mundo el efecto van bleu que llamamos ha subido el nivel de todo el mundo coge protagonismo el equipo femenino también esta temporada cuando te caes los ojos y ya próxima que lo abres es cuando ya ha parado quiere seguir pero ve que no puede tuve que abandonar que está muy jodido que es costillas lumbares y caderas aquí es donde digo yo aquí es donde digo yo aquí yo no sé si es que ha querido darles al seo o hay un montaje de entre varias cosas pero este trozo de aquí me parece curioso yo pensaba que estaba mucho peor y le vi allí pues sí un golpe mucha gente que habla a veces y lo vi allí pues sí un golpe y luego te meten la conversación de marsolet la conversación la respuesta está aquí en una entrevista que estarían haciéndoles a veces se tendría que morder un poco la lengua a veces se tendría que morder un poco la lengua ¿quién? es que esto puede tener varios puntos de vista ¿quién es el que se tiene que morder la lengua? lo vuelvo a poner y ya me diréis vosotros es que tendría que morder un poco la lengua yo pensaba que estaba mucho peor y le vi allí pues sí un golpe esa gente que habla a veces se tendría que morder un poco la lengua creí que podía funcionar y que en la vuelta fue todo lo contrario porque el ring más también está en una convicción bárbara de esta vuelta cuando me quité el pino anillo ahí se rompió la armonía de grupo es que no lo hemos sido conscientes y dio explicaciones que es por qué había hecho pero entra Miguel Ángel López en meta magnífica victoria en el Gamorichey enhorabuena realmente empezábamos a acariciar la posibilidad de estar en el podio con ambos claro que sí por aquí me quedo por aquí me quedo ¿cómo te va a bajar? recapacita, termina claro desmoralizado ¿sabes lo que negativamente te va a repercutir en tu imagen? aquí la cuestión tú sabes lo que te va a repercutir en tu imagen y lo que va a repercutir no sé si esto lo grabaría en esos días o después o posteriormente pero repercutió en su imagen ¿cómo es que se repercutió? bastante bastante repercutió y lo dije este domingo pasado que esto no iba a acabar aquí y el efecto así está siendo y esto no va a acabar aquí y esto no va a acabar aquí aquí hay un filón publicitariamente para Movistar brutal o sea luego yo creo que perjudica al equipo pero publicitariamente es brutal es brutal ¿eh? abandona la vuelta ciclista a España aunque le hubieran sobrado razones nunca hubiera sido una gran decisión claro lo que yo siempre he dicho aunque hubieras tenido mil razones por dos días acaba la cosa es que tengas una lesión una caída o yo que sé algo más pero eso en ese momento tenía que haber si hubiera hecho bola pues sí pero no hubiera sido tanto como se ha hecho ni de coña ni de coña ni de coño se hubiera hecho la bola que se ha hecho hasta ahora ¿sabes? así que yo no sé ya he dicho que el círculo pero bueno yo quería salir a dar mi versión y ahí la tienes la versión y ahí la tienes y ahí la tienes eh de qué manera ya él no estando en el Movistar ya pasando el año arrancando el año que estamos ya a mitad de mitad finales de de enero empezamos este fin de semana ya las competiciones ¿de verdad tienes tú la necesidad de haber hecho esto? ¿necesitas esta repercusión este tipo de propaganda? ¿necesitas esto en serio? ¿de verdad? no lo entiendo ¿necesita Miguel Ángel López estando ahora en el Astana arrancando temporada intentando centrarse en las competiciones que quiere hacer? ¿tienes la necesidad real este hombre de seguir saliendo? está claro que supongo que tendrá sus derechos de imagen durante el año pasado dados al equipo y el equipo tendrá que hacer lo que sea con sus derechos de imagen y los aprovechará en el documental por supuestísimo o en la docuserie pero joder tío ¿de verdad ahora que tú estás en otro equipo te viene bien este tipo de imagen diciendo no no quiero voy a decir mi verdad y quiero seguir no lo entiendo yo no lo entiendo pero bueno cada uno hace con su vida deportiva y personal lo que quiere pero es que lo de este hombre yo es que lo decía es que esto no se ha cargado aquí y cada y cada mes a cada mes que pasa sale algo y hace la última fue la declaración de la radio ahora en la radio en su país ahora tenemos esto y lo tenemos aquí y la gente está expectante de ver qué dice la gente está expectante de ver qué dice y luego no es más luego claro tú grabas esto ahora todo esto es la repercusión que va a tener el día que salga la gente va a hablar de esto va a hablar de pues es que no tengo ni idea de lo que va a salir pero viendo hasta el día de hoy el nivel me espero cualquier cosa no me sorprende sea lo que sea que vaya a pasar no me va a sorprender en ningún momento de esta persona así que y luego esto os digo ahora que ya estás en otro equipo que has cambiado de equipo que saliste como saliste la mierda parece que poco a poco ya iba parando un poco la cosa estaba un poco relajada y no sé ahora sale esto yo digo el movimiento publicitario de Movistar es brutal pero yo no creo que beneficie esto mucho el equipo encima han hecho ahí como un juego ahí con Marsolet y Chente ahí ya os digo que yo quiero pensar que es un montaje ahí para tener a la gente enganchada pero no sé qué esperar porque igual vemos que ha dejado alguna pullita por ahí que ha dejado alguna pullita por ahí Marsolet antes de salir ya os digo que lo que se ve aquí pues sí un golpe mucha gente que habla que a veces se tendría que es que no sé cómo coger esto mucha gente que habla que a veces se tendría que morder un poco la lengua parece como si estuviera hablando de Chente yo sé tío es que es una cosa muy rara ahí ahora a día de hoy me interesa más a ver cómo acaba eso que lo de Miguel Ángel pero Miguel Ángel López ya sabemos cómo pero cómo acaba eso no sé yo quisiera pensar pensar que es un juego ahí publicitario yo tengo aquí que hemos tenido aparte luego cuando han hecho la presentación me gusta mucho la pregunta que le ha hecho Perico a Miguel Ángel López y tal en este caso el equipo masculino Enric Mas buenos días Enric qué tal buenos días a todos hola Enric bueno qué nos va a deparar Enric en este 2022 esto ha sido brutal pues la verdad es que estamos trabajando muy duro y nada antes de de hablar del objetivo del año que es el tour y la vuelta pues me gustaría empezar muy bien la temporada ya que gracias a eso pues trabajaremos con mucha más confianza para ese gran objetivo que es el tour y bueno yo contigo siempre tengo un poco la misma pregunta y no solo ahora 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 y no quiero calentar las cosas pero todos los aficionados echamos de menos un poquito esa agresividad que vimos al inicio de esta pasada vuelta a España que te faltó al final ¿te vas a volver más agresivo o ya sé que es fácil decirlo aquí sentado de tu sillón viendo la carrera no sé si tú mismo eres consciente que muchas veces está lanzando la pregunta y recogiendo cables pero él ha lanzado pero al menos ha tenido el valor de lanzarla y yo como aficionado se lo agradezco porque este tipo de preguntas es el que nos hacemos todos ¿cuándo te vas a lanzar? más vale un buen ataque aunque puedas perder algo pero vas a ganar más carisma de lo que más carisma la gente te va a apoyar más sí, sí eso ahí la afición tiene mucha razón porque es verdad que ojo lo que ha dicho eso la afición tiene mucha razón por lo menos parece parece o quiere dar a parecer aquí de ante la cámara que que sabe lo que pensamos todos bueno de hecho seguro que si entra un poquito en Twitter algún día lo verás que estos dos últimos años he pecado un poco de eso de no ser agresivo pero también han sido un poco un poco falta de fuerzas creo yo pero ya ya os digo este año si puedo y y me gustaría me encantaría y creo que lo voy a hacer pues ser ser un poquito más agresivo que de lo que he sido estos estos dos últimos años y objetivos ¿cuáles son? ¿tour? ¿vuelta? ¿las dos? pues eso eso las dos las dos en el tour pues me gustaría tener todo el equipo para mí y después ojo a esto ojo a esto en el tour me gustaría tener a todo el equipo para mí yo no sé si esto va a ser así a 100% ¿vale? porque Valverde va a hacer giro vuelta ¿no? luego supongo que según ha dicho después a continuación de esto va a hacer va a compartir liderato en vuelta con Valverde pero si el equipo entero trabaja para el tour y él hace un buen tour que yo no lo dudo ya lo hablamos el domingo si si en vez de ser tan conservador o tan amagarrate y da un paso adelante hostia pues igual podría ser ¿sabes? falta que el equipo funcione falta que él funcione pero por primera vez oímos que él exige que quiere el equipo para él ¿eh? el equipo de momento que yo sepa hasta donde yo sé no se ha pronunciado diciendo sí le vamos a dar todo el equipo para él pero por lo menos él ha dicho yo quiero el equipo para mí ¿eh? por lo menos parece que voy a la vuelta compartir con con Alejandro y con los corredores que vengan pero sí que en el tour pues estos dos últimos años he compartido pero este año creo que estoy preparado pues para para estar ahí y tener todo el equipo bueno Pedro déjame saludar también a Emma Nosgat pues ya os digo que pinta bien sí de verdad van a por fin hacer caso y van a llevar líder único pero ya os digo que aquí lo que estamos es por lo del día menos pensado así que a ver si el día menos pensado nos ganan tú yo no lo veo así porque los dos corredores que tiene por delante tendrían que fallar los dos corredores por delante que será Pujacar bueno también tiene Pujacar tiene Roglic tiene Carapaz pero por lo menos ya si no fueran como han ido estos últimos años con tantos líderes y perdiendo tantas fuerzas intentando de llevar tantas cabezas hacia adelante sumando esfuerzos más en una única dirección pero espero que funcione espero que funcione y que hagan un buen papel bueno y luego ya falta pues que no pase nada porque yo creo que este año para mí el que me da muy buenas sensaciones Carapaz así que yo creo que Enric Mas no sé yo si va a dar un paso adelante luego ya tenemos lo que estábamos comentando de Miguel Ángel López que también me gustaría saber qué pasaría en el momento en que se vean ellos ahí delante a él pues claro y luego faltaría ver qué tipo de declaración acabeche aquí todo esto puede ser un cóctel todo esto puede ser un cóctel luego también a cuenta esta tenía también aquí un trocito de realmente empezábamos acariciar la posibilidad de estar en el podio con ambos hasta que llegó el día yo no sé qué pasaría ese día por su cabeza ahí la sensación ahí ahí el día de la etapa de que Miguel Ángel se fue se bajó de la bicicleta ahí pasó algo ahí ha pasado algo que nosotros no sabremos o yo no lo sé no sé si alguien sabrá esto pero ahí ha pasado algo eso no es lo normal que se bajara ahí esto viene de antes esto viene de antes en la noche antes etapas antes algo pasa de hecho luego dice buenas salesanco buenas noches gracias por acompañarnos de aquí así que hoy es un día que somos poca gente pero como yo como esto se queda grabado en youtube y luego lo subo y lo podéis volver a ver yo estoy como si fuéramos aquí 50.000 personas y supongo que irá entrando gente si quiere nuestras horas hay gente que está trabajando o gente que está en el rodillo dándole buenas noches salesanco ya os digo que yo no sé qué pensarás tú pero aquí ha pasado algo aquí algo porque luego Rimas decía algo de que yo me quite el pinganillo no sé si eso sería la etapa esa que estaría diciéndole esperarme ¿no? como cuando vas con la grupeta de tu pueblo y te quedas y si ahora ahí arriba te esperamos llegas arriba y no hay nadie pues creo que algo así le pasó le pasó a Enrique ponían que etapas anteriores tenía más rollo entre los dos sí sí algo pasó no sé muy bien cómo fue algo pasaría ahí pienso yo que el día que ganó cuando ganó la etapa él ahí y luego también podría haber pasado algo en la etapa de Lagos yo pienso que esas dos etapas ahí la que ganó él a lo mejor no le sentaría muy bien a Enrique que él se fuera por delante y tal ¿no? En Rimas yo creo que nunca vio como un rival a Superman siempre lo yo creo que él lo vio como que que tenía que estar a sus órdenes y a lo mejor ese punto de que el otro quería destacar por su cuenta que es totalmente respetable porque en principio iban los dos como líderes y el otro ver que se va gana una etapa y el Rimas no gana y todo eso todo eso eso pesa eso pesa tú vas por delante por la general y quieres mover un poco la carrera y aunque sea en tu cabeza y ves que el otro te va mojando te va mojando la oreja así eso tienes que mirar y ya te digo yo que el día que se quedó cortado Miguel Ángel el otro se partiría el culo por dentro porque es como quitarse un lastre ¿no? La etapa de la O que fue culpa de los dos porque entre los dos hubieran podido solucionar ese culo y luego la otra etapa que ganó Miguel Ángel yo creo que no lo siento no lo siento muy bien seguro así solo destacas él en el equipo claro claro pues tú imagínate si no hubiera caído Valverde como cojones hubiera llegado el tema hasta ahí ¿qué hubiera pasado? supongo yo que a lo mejor Valverde como a lo mejor tiene más galones es el que más galones tiene en el equipo por lo menos quiero pensar eso supongo que Alejandro Valverde al estar ahí no hubiera llegado toda la saga hasta arriba supongo que hubiera estado la cosa un poco más relajada pero bueno estamos especulando ya te digo yo que seguro que no me ganan si hubieran llegado los tres líderes hasta ahí porque Alejandro cuando cayó estaba muy bien yo te digo yo yo no sé si estaría mejor que los dos pero mejor que Miguel Ángel yo creo que sí que estaba así que pero bueno al final de todos lo que mojó fue Miguel Ángel es que esto es así esto es así y de hecho pues supongo que saldrá todo esto todo esto lo que hayan querido sacar pero viendo cómo está el trozo este de tráiler por lo menos aquí el tráiler que nos han puesto parece que tienen ganas de enchufar el ventilador y luego nadie se esperaba el final con Miguel Ángel diciendo yo también tengo cosas que decir así que será un blockbuster no sé tío no sé qué va a pasar aquí ya te digo que es una muy buena jugada haces la presentación con esto le das la repercusión de la presentación y utilizando la repercusión de tu docuserie o sea que hoy esta mañana cuando ha saltado eso todos hemos hablado todo el mundo circista hemos hablado de bueno hemos hablado más de la docuserie que del equipo pero bueno al final es el fin ya os lo digo no he leído por ahí que a otra persona ha pensado igual que yo que no es bueno para la equipo este tipo de publicidad no sé no me veo yo al 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 Jumbo o al o al DC Unic haciendo este tipo de publicidad haciendo duque series de estas ahí en plan try harder ahí a chufar el ventilador y a dejar mal a corredores pues eso es lo que estaba diciendo que que beneficio ahora le va a dar ahora a Miguel Ángel López que está en el astanás salir aquí diciendo barbaridades es muy de reality show es muy de teleciclo Movistar yo creo que debería de plantearse absorber Mediaset porque el contenido yo creo que se adecua al contenido que Mediaset hoy en día está dando así que no sé no sé yo tengo yo tengo ganas de ver están diciendo que no sale por Netflix que sale por Movistar no sé si será así así que por lo menos nos ahorraremos de pagar el mes a ver enseñan lo que la gente quiere ver la audiencia que tendrás que tendrás será la hostia pero no se le quedará muy bien no sé si no sé si perdón no sé si quedarán muy bien yo creo que no van a quedar bien yo creo que no van a quedar bien y la audiencia la van a tener porque esto es una cosa que se está esperando desde que se acabó la temporada anterior que la temporada anterior ya estuvimos hablando el otro día que fue un poquito flojita aparte por sí por lo del COVID y todo el rollo pero que fue un poco flojita pero claro este año al pasar eso es como ¿y quién te dice a ti sabiendo que lo están grabando que Miguel Ángel hizo todo eso que hizo sabiendo la repercusión que iba a tener y luego que iba a salir aquí y todo el rollo no sé yo al final todo este tipo de cosas tienes que pensar mal a veces ¿quién te dice a ti que lo estaban haciendo con toda la idea? esto no se sabe pero bueno ya os digo que veremos cómo acaba el tema y ya también aquí el montaje que he hecho yo ya os digo que también que estaría bien saber el trocito ese que he dicho yo de Marc Soler porque Marc Soler tampoco dejemos de pensar que no solo pasó lo de Miguel Ángel no solo pasó la disputa que han tenido entre Enric Mas y Miguel Ángel por llevar las riendas del equipo en la vuelta que Marc Soler en su día tuvo polémica cuando tuvo que esperar en la etapa con los dos brazos volvemos a repetir y ha salido del equipo pero aquí en el vídeo podría ser que soltara alguna joyita aquí en el vídeo eso es lo que decía yo con ahí con Chete podría ser que tuviera algo yo no sé eso también me ha dejado a mí yo os digo si que lo vuelvo a poner porque eso me ha dejado a mí así como estaba aquí esto dónde está esto me ha dejado a mí un poquito esto estaba aquí vamos a acariciar la fuerza porque había una de uno y estaba mucho costillas, lumbares y caderas sí, te has todo demostrado no puedo moverme dice él resulta que no sé dónde he visto algo no sé si podrá soltar mucha mierda en el tráiler igual te lo ponen más espectacular que en lo que es en los capítulos seguro ya te lo digo yo porque suele pasar estas cosas pero estaban diciendo que la retirada de Soler en su día no fue por la caída fue más psicológicamente por eso luego están diciendo luego aquí yo pensaba que estaba mucho peor y le vi allí pues sí un golpe yo pensaba que estaba mucho peor y le vi allí pues sí un golpe Chete ya sabemos cómo es tú nada más tienes que verlo pero no se rompieron las dos muñecas aquí va si lo ves es que al final no recuerdo ahora mismo qué tipo de lesión tuvo no lo recuerdo ahora mismo Lexanco pero si te fijas aquí va con un brazo con cabrestrillo que sería la muñeca esa que tenía tocado lo ves aquí si te fijas aquí está con el brazo cabrestrillo aquí vale pero no sé no recuerdo bien qué tipo de lesión fue si fueron las dos muñecas fue costilla también no sé no recuerdo ahora mismo pero bueno de todas formas lo que quiero decir es el detallito que me era la suerteza que era partida yo pensaba que estaba mucho peor y le vi allí pues sí un golpe esa gente que habla que a veces se tendría que morder un poco la la lengua vale pero de quién estás hablando es que te lo dicen eso metiéndote chente por el medio pero pero aquí eso dicen a ver no sé si quedas en un par de días a lo mejor le dices que siga pero siendo etapa 1 o 2 no 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 claro pero joder tío chente que estás como codirector ahí lo normal es que alentes un poco a a tu corredor no que le eches mierda ahí de puta madre o sea sin total levántate venga no sé es un poco es lo que quiero decir de chente que nosotros lo tomamos cachondeo pero a lo mejor eso elimina la moral a ese hombre porque igual que te lo ha soltado aquí en la cámara sentado en una silla se lo ha soltado a él a ver qué te has hecho ah pues me duele aquí eso no hombre para chente eso que te ha gustado con los con los burlámenes que tiene el tío pero ya os digo ya os digo que este trozo me interesa casi 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 más que lo otro porque de lo otro se ha hablado tanto que yo que el más nuevo como puede decir Miguel Ángel no puede decir nada más bueno si ya está todo dicho está todo dicho está todo dicho más que ha hablado buenas noches Kiko Kiko que ganas de que los trene cago en sos pues sí sí hay ganas pero lo que estábamos diciendo que a lo mejor podría ser que fuera más lo otro de los lo otro te lo soltó todo la mujer de Miguel Ángel claro estábamos hablando que a lo mejor es más el trailer tiene más salseo el trucito este que luego en sí lo que es la docu-serie pero sí Kiko hay ganas hay ganas por supuesto que hay ganas falta que lo que estaba diciendo Ale Sanco que a ver qué es lo que quiere sacar a depender de de lo que Uzue juega haya dado permiso para sacar ya te lo digo que y luego que estaba hablándolo al principio del vídeo ya veremos qué tipo de beneficio le va a dar ahora que salga todo este salseo y todo esto a Miguel Ángel porque con lo temperamental temperamental que es veremos ahora cómo lleva porque claro la gente se va a volver a tirar de encima otra vez es que todos los meses sale una polémica todos los meses la gente a hablar de él a tirarle mierda porque si por lo menos hablarán bien pero como va seguro que va a soltar cualquier barbaridad solo soy yo Pablo Lastras es un poco yo no lo conozco a Pablo Lastras a mí como corredor me gustó mucho por lo menos al principio vale Pablo Lastras al principio cuando el Manesto y Manesto cuando Caís de Par luego ya me dejó de gustar como corredor además se hizo más como se hizo ya más corredor como Gregario ya no no le daban tanta carta blanca para buscar alguna tapita que de hecho él ganó etapas en vuelta y tal que bien se le dio pero se ve que tiene un carácter especial yo no puedo jugarlo porque tampoco es que salga mucho de él en redes pero bueno para decir que a Cortina lo iban a enseñar en Movistar pues ya hemos visto todo como ha acabado esto y Cortina es otra duda que tengo de este año ¿cómo va a afrontar Cortina? este año la temporada ¿se va a rendir ya para el equipo? ¿se va a hacer un corredor de equipo? ¿se va a reconvertir tipo como en su día se reconvirtió José Joaquín Rojas? ¿qué rol va a coger Cortina? ¿va a intentar pensar que puede seguir siendo un clasicómano? cuando yo creo que lo mejor es que si él quiere encarar su carrera deportiva a clasicómano debería cambiar de equipo entrar en un equipo belga francés holandés lo que quieras pero en el Movistar no tiene cultura de carreras de primavera o clásica o como queráis llamarla no tiene esa cultura y por mucho que cojan algún corredor y hagan algún fichaje como hablamos el otro día como Aramburo y tal no sí pero por lo que se ve prefiero tener mil veces antes a Chente que a Lastras no me parece buen director en esos equipos no le fichan de líder no ni de coña sí son carácteres diferentes es como Machine que nos puede gustar más o menos pero el carácter ese a la hora de llevar corredores sabe llevar los corredores bien sabe darles lo que quiere y llevarlos a su terreno Chente a lo mejor lo vemos muy vasto y muy muy campechano y a lo mejor al corredor le hace falta algo así no tan que no los lleve tan tan rectos sabes y a lo mejor Lastra es más es que no sé cómo no quiero decir la palabra es más estricto y a lo mejor eso pues yo quisiera saber la opinión de los corredores porque los corredores en sus cabezas cada uno es de su madre y a lo mejor hay algún corredor que le viene bien que esté con el látigo todo el día detrás y hay algunos que como le den mucho látigo te voy a tomar por culo entiendo lo que te voy a decir entonces yo personalmente preferiría Chente pues por el carisma que tiene y la forma que tiene de de expresarse que todos nos reímos mucho pero joder es un poco más desenfadada no es tan ya que estás ahí rompiéndote la cara compitiendo pues por lo menos te ríes un poco pero lo de Lastras ha metido varias veces la pata y tampoco es que sea la gente fan de él ya os digo que pero bueno si se quitaron de encima a Rieta Pachi Pachi puede ser que yo a Pachi Vila lo veo es como si tú te si no estuve yo ahora hablando de él es como si no supieras que está ahí ese hombre pues a lo mejor el equipo necesita más ese tipo de personas como Pachi Vila que hace su trabajo y pasan desapercibidos y si tienen que hacer algún tipo de declaración pues siempre a favor de los corredores o siempre quitando un poco de hierro al asunto no pues como lo del Astra no ahora que viene aquí ahora aquí lo vamos a enseñar la gente se va a reír de ti ¿sabes? ¿eh? o sea que y luego las declaraciones que hemos puesto antes de Enric Mas pues hará falta que las cumpla ¿eh? que ha dicho que va a ser más agresivo por lo menos lo va a intentar que el año pasado no lo intentó porque no tenía fuerza bueno yo vale yo me lo puedo creer luego cuando llegue el momento veremos qué pasa ¿eh? porque la forma que tiene de correr Enric Mas hasta el día de hoy no se puede cambiar de un día para el otro porque en ese tipo de esfuerzos al límite que es tú reaccionas con naturalidad ¿eh? si tú eres un zorro tu naturalidad te reacciona como un zorro ¿eh? Valverde no ha ganado porque él haya entrenado ganar así sino porque le sale así le sale a 300-400 metros el tío controla sabe cuál es su su potencial y lo lleva hasta ahí ¿eh? ¿y qué pasa? que a lo mejor a Valverde le da lo mismo perderte un minuto y quiere llevarse la etapa y a lo mejor a Enric Mas ese minuto le pesa más en el alma ¿eh? y luego a la hora de hacer un demarraje o de intentarlo o intentar dar un paso adelante ¿eh? que seguro que lo intenta y se llevará más de una vez una sorpresa pues le cuesta le cuesta le cuesta y le pesa yo tengo yo mis sensaciones de eso ¿eh? de que él puede más le falta creérselo y le pesa el que salte que por lo que sea le fallen las piernas y pierda tiempo pero luego te paras a pensar la forma en que corrió Contador su última vuelta a España y dices hostia es que tenía igual perder 5 minutos que 20 empezaba el último puerto o un poquito antes de empezar el último puerto si tenía algún encadenado y ya estaba reventando la carrera ¿por qué? porque le dio igual iba por la etapa y aún así quedó no sé si hizo cuarto hizo cuarto creo así que yo ya lo digo Perico ahí hay que quitarse el sombrero en la pregunta que le ha hecho Perico yo me quito el sombrero yo no me esperaba que Perico hiciera esa esa pregunta porque no es lo normal porque Movistar y Perico tienen mucho en común y no es normal que le tire mierda así pero es como que lo empujan un poquito y si te fijas cuando hace la pregunta un Zue y el hijo creo que es el otro se miran se miran con él y él así como así que no sé espero que lo podemos poner otra vez a ver enric si hace podio me este año la vuelta gracias porque en el turn lo veo complicado además si es que aquí ahora al final hay que hacer estas preguntas es lo que quiere la gente es así os la voy a volver a poner la pregunta que le ha hecho que tope 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 vamos así que muy bien pero también tenemos a otro gran capitán en este caso de equipo masculino enric más buenos días enric qué tal buenos días a todos hola enric bueno qué nos va a deparar enric en este 2022 ahora entra como saludando y ahora cuando le pega estamos trabajando muy duro y nada antes de de hablar del objetivo del año de este turno me gustaría empezar muy bien la temporada ya que gracias a eso pues trabajaremos con mucha más confianza para para ese gran objetivo que es que es el tour y bueno yo contigo siempre tengo un poco la misma pregunta y no solo mía sino luego también muchos aficionados me dicen y no quiero calentar las cosas pero todos los aficionados echamos de menos un poquito esa agresividad que vimos al inicio de esta pasada vuelta a España que te faltó al final ¿te vas a volver más agresivo o ya sé que es fácil decirlo aquí sentado de tu sillón viendo la carrera mira la cara de que haces eres consciente que muchas veces más vale un buen ataque aunque pierda puedas perder algo pero vas a ganar más carisma de lo que de por si tiene un campeón como tú se falta sí eso hay la afición tiene mucha razón la afición tiene mucha razón pero no te gusta que te lo diga la afición tiene razón pero a él en su momento no le gustó nada que se lo dijera yo es que sigo viéndole hablar se le nota que hay la falta de carisma a ver tampoco tiene culpa él porque el carisma es una cosa más de nosotros que nos gusta que el corredor tenga carisma que tenga enganche porque es verdad que estos dos últimos años he pecado un poco de eso de no ser agresivo pero también han sido un poco un poco falta de fuerzas creo yo pero ya ya os digo este año si puedo y me gustaría me encantaría y creo que lo voy a hacer pues ser aquí viene el error aquí viene el error es cosa mía pero y me gustaría me encantaría no afirma no afirma decir no el año que viene lo voy a intentar porque quieras que no esto los otros rivales tuyos lo van a ver ¿sabes? y tienes que reafirmarte tienes que decir no, no, no el año que viene voy a reventar la carrera lo voy a intentar desde el principio ya si eso claro te ha dicho ya si eso Ale Sanco sabe por donde voy ¿no? es como que no da al 100% por hecho que vaya a correr así aunque no lo des 100% hecho tú tu batalla psicológica ya la tienes que hacer si te fijas si te fijas pues Jakar ya ha dicho que si me atacáis igual me quedo deberíais de intentarlo algo más porque a lo mejor algún día fallo te está diciendo que me podéis ganar te está picando te está diciendo a ver si me das más traya a ver si me das más traya que te he ganado ya dos veces a ver si me ganas ¿quién es el otro del Movistar el que se aparece es Sosa creo creo que es Sosa pero es como decir yo es que quiero ver a alguien como el Chava que transmita como era aunque era ya el Chava es como otros muchos el Chava al final le daba igual el Chava al final hubo una vuelta a España que hizo no sé si fue el tercero o segundo el Chava pero que al final de todo era un corredor que aunque un día te perdía media hora en la etapa pero te hacía tres etapones espectaculares y en la época del Chava teníamos a Eras teníamos a Oscar Sevilla que si teníamos corredores estaba Mancebo estaba Escartín estaba estaba Olano quiero decirte o sea habían corredorazos y es lo mismo de siempre al final yo entiendo que él valore más un podio que una victoria de etapa porque victoria de etapa ya tuvo una que por cierto se la ganó a Miguel Ángel o sea que ya esto si quieres puedes ir dando fino aquí y hacemos un suéter aquí dando y dando pero quiero decirte tú le das más valor ya has hecho dos veces segundo en la vuelta a España quieres volver a hacer segundo al final solo recuerdas a los que hacen las cosas espectaculares no a los reguleros exacto exacto tú dime a mí de cabeza ahora de memoria cuando ganó la vuelta a España Valverde quién quedó segundo y tercero dime de memoria sin mirar en ningún sitio yo no lo recuerdo tendría que mirarlo ¿sabes? recuerdas años puntuales o recuerdas vueltas que acaban que son la hostia o quiero decirte es una frase que viene de de la Fórmula 1 el segundo es el primero de los perdedores recuerdas etapas de quien las ganó recuerdas cosas sueltas claro recuerdas Fuente B recuerdas cosas así cuando se pues mira ¿ves? hablando de tener carisma y de ser agresivo mira Contador como le dio la vuelta a Purito y le robó la cartera en la vuelta a España y mira que fue ese día fue el día de porque luego lo único que hizo es aguantar aguantar la diferencia ya está se limitó porque creo que la última etapa acabó en bola del mundo tirando así muy muy de memoria quiero decirte mira Contador que está claro que son carácteres de personas pero es que lo que decías tú que estabas en lo mismo que yo lo vuelvo a poner para que lo veáis Contigo siempre tengo un poco la misma pregunta y no solo mía sino luego también muchos aficionados y no quiero calentar las cosas pero todos los aficionados echamos de menos un poquito esa agresividad y no quiero calentar las cosas al inicio de esta pasada que te faltó al final te vas a volver más agresivo o ya sé que es fácil decirlo aquí sentado de tu sillón viendo la carrera no sé si tú mismo eres consciente que muchas veces más vale un buen ataque aunque puedas perder algo pero vas a ganar más carisma de lo que de por sí tiene un campeón como tú sí, sí eso la afición tiene mucha razón porque es verdad que estos dos últimos años he pecado un poco de eso de no ser agresivo pero también han sido un poco un poco falta de fuerzas creo yo pero y se ríe diciéndolo este año si puedo si puedo si puedo este año si puedo y me gustaría me encantaría y me gustaría y me encantaría y creo que lo voy a hacer pues y creo que lo voy a hacer y le añadimos un pues ser un poquito más agresivo que ser un poquito más agresivo pues yo esas cinco cosas que has dicho te las guardas en el bolsillo y dices el año que viene voy a ser más agresivo en carrera lo voy a intentar más de lo mismo a ver si aprenden de Van Blouten claro pero es que es otra vez lo mismo corredores con un carácter distinto corredores que no tienen miedo a sabes si no lo intentas no lo vas a saber nunca algo resumido así si no lo intentas nunca sabrás cómo va a acabar el tema tienes que intentarlo tienes que darte la oportunidad de decir un año mira este año voy a arriesgarme a perder un segundo puesto en la general y hacer un tercero cuarto o quinto porque no creo que bajara mucho más dando un intento de verdad de reventar la carrera que puedes perder dos minutos tres pues te quedas ahí cuarto o quinto sexto no creo que bajes más no veo en Rick más un tío que pueda perderte como para hacerte como para salir de un top 10 ¿entiendes? lo intentas un año date esa oportunidad un año si no quieres ir en el tour que quieres ir en el tour más amarré a ti pues en la vuelta ya que sois dos líderes tú y Valverde se supone por lo que está diciendo ahí pues date el lujo inténtalo has hecho dos veces segundo los siguientes primero y en el top 10 del tour siempre están sobre los 10-15 minutos al final claro al final el top 10 del tour es que el tour es una carrera con un poquito más como con un poquito más de fondo Rick es demasiado bueno como para palmar tanto claro no creo que llegara a salir de un top 10 intentándolo si siempre cuando ha tenido un desliz en el tour perdió un minuto y medio creo que fue no perdió más la etapa que se quedó creo que fue un minuto y medio así no fue mucho más un minuto y medio no te sacas y te pones bien ni del pollo si luego tú te defiendes en crono o luego continúas sabes y luego más sabiendo pero bueno ya sabéis lo que hay es que sabes yo es lo que digo si tú en el tour de Francia porque tiene más renombre la carrera y tiene más importancia tener el podio no te digo que no sé más a Marretegui y ve más a buscar podio si tú no te ves capacitado de ganarlo ¿no? pero es que en la vuelta a España ya has hecho dos veces segundo ¿eh? ¿qué puedes hacer? tercero o cuarto que más das dos veces segundo no puedes intentar ese paso para ser primero eso sería ¿no? avanzar muchísimo más ya os digo que pero bueno eso va en sus gustos y sus ideas y lo que él tenga pensado en su futuro y en su cabeza pero pudiendo dar aquí que sabes que van a ver los otros corredores o los otros equipos van a ver esto esta entrevista dejadles un mensajito que sepáis que voy a reventar la carrera y a lo mejor pues ya es que no son puntitos que vas dejando ahí y cositas que vas dejando ahí Enric Mas y Landa son como Sainz y Alonso los dos son españoles pero uno engancha más y ese es Alonso y ese es el altismo sí hostia por cierto eso lo hablaremos el domingo pero joder menudo equipazo para la vuelta Andalucía lleva el Bahrain madre mía con eso te ganan el Tour madre mía que equipo lleva el Bahrain madre mía sí bueno Enric Mas y Landa tú pones a Landa de Alonso no sé qué decirte porque Alonso tiene dos mundiales que tiene Landa no sé no sé bueno Landa será siempre la ilusión porque ves eso es una cosa de las que no le podemos reprochar a Landa que el tío aunque se iba a quedar saltaba y lo intentaba los amigos del Bayern encima tiran en la vuelta Andalucía con el equipo B de Colbrelli Hyde Joder pero Colbrelli la vuelta Andalucía Colbrelli y Hyde son buenos pero lo que pasa es que Hyde ahora mismo no creo que esté para apretar para apretar mucho si su idea que por lo que yo entiendo es así son las grandes vueltas y Colbrelli Colbrelli es un batallero ya viste el año pasado temporada aunque se marcó Colbrelli pero ya os digo a mí que me hace mucha ilusión que haya cambiado de equipo es Luis Le pero Luis Le es un corredor que siempre me ha gustado corrí con juveniles con él no con él en su equipo sino en la categoría y y es una persona como que tengo muy buen recuerdo de él era muy tenía mucho ego la gente no lo podía muy ver las cosas como son como lo ganaba todo nadie lo podía ver pero era un corredorazo tío y yo me gusta día mucho y yo creo que el paso de Erastana al Bayern yo creo que le va a venir muy bien yo creo que a Luis Le le va a venir muy bien ese cambio de aire si hubiera venido a Movistar creo que hubiera sido otra cosa estaríamos hablando ahora de un desastre para para el ciclismo español y de la cruz de la cruz también de la cruz es que lo veo que lleva un par de años aunque este año hizo una buena vuelta pero yo creo que ese es el tope de la cruz lo que hizo este año yo creo que de la cruz debería de reconvertirse debería de reconvertirse e ir a buscar etapas a buscar etapas o a vueltas de una semana pero yo creo que es como que ya se ha estancado un poquito aquí y todo de la cruz en su día era como un metric más teníamos las las ilusiones puestas en él como este tipo de corredor y de hecho ha estado en equipos top porque siempre se le ha visto con capacidad de ello pero no ha dado ese paso adelante bueno y ya os digo que este año la vuelta a España hizo muy buena vuelta yo creo que el tope que tiene es este ¿sabes? incluso que creo que fue la carrera que ganó Miguel Ángel López él estuvo también ahí metido en el ajo y también pero bueno ya os digo el de la cruz es mejor ganar una etapa en gran vuelta que hacer top 10 yo creo que sí porque mira Zubeldia si ha hecho tops 10 ¿vale? ¿tú recuerdas a Zubeldia por sus tops 10? ¿cuántos top 10 habrá hecho Zubeldia? ¿cuántas grandes vueltas habrá ganado habrá ganado habrá corrido Aymar Zubeldia? un montón y al final ¿por qué lo recuerdas? ¿ha ganado alguna etapa en Zubeldia? entiendes el contexto y top 5 en el Tour ¿sabes? pero porque tú te acuerdas porque es español pero uno que haya hecho lo mismo belga ni al caso ni al caso que sí que a lo mejor es lo que pasa como nosotros como aficionados Kiko le damos más repercusión a que haga una buena etapa y gane una etapa pero entonces ya te digo que ganar una etapa tú imagínate en el Tour o en el Giro vuelta a lo mejor ahora Wilco Kelderman el gran desaparecido top 10 los que quieras pero ganar nada claro pero luego este tipo de corredor lo único que puede hacer es reconvertirse y hacerse un corredor de equipo y como sabes que en las etapas importantes te va a aguantar Omar Frayde en cambio es un gran cazetapas sí pero Omar Frayde ha ido a lineos y todos sabemos a que ha ido igual que todos sabemos a lo que ha ido Solera a Luae ha ido a trabajar a trabajar y a pencar y Omar Frayde ha ido a eso también que Omar Frayde es un corredorazo de tipo igual que Luis de en el Rabobank sí lo que pasa es que lo de Luis de en el Rabobank acabó un poco mal luego también pasó lo del Blanco se cambió el nombre de equipo a Blanco luego se tuvo que ir a la caja rural a ver soy yo y también voy a INEOS y más sabiendo cómo pagan los regalos claro es que al final también tienes que pensar en lo económico ya os digo que es totalmente respetable vamos a ver aquí el deportista está viviendo del deporte que le gusta pero que está aquí están para ganar dinero tú cuando vas a tu trabajo aunque te guste tu trabajo vas porque quieres ganar dinero así que pienso igual que tú por cierto el otro día creo que tiraste el prime pero no salió la notificación puede ser así está el exanco si no me equivoco así que no salió la notificación si es así pido disculpas y te doy las gracias aquí de que de que te volvías a suscribir por segundo mes creo que es así ¿verdad? no sé corrígeme al exanco ya pero no sé por qué no salió la notificación y digo es raro gracias ya llevan dos meses suscrito al canal y ahora ya empiezan las carreritas y las cositas que es de puta madre sí pero ganó tapas en tres tours consecutivos ¿de quién hablamos este equipo? ¿de quién quieres decir? tú a ver saco yo esto lo hago porque me gusta hacerlo lo que tú hagas bien hecho está y yo te lo agradeceré siempre Luis Le sí 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 Luis Le ha ganado tapones y en el Tour de Francia ganó la última que ganó creo que se pegó una cabalgada él solo los últimos 7-8 kilómetros o algo así no sé si fuera la pregunta se pegó una cabalgada una calentada guapa ¿sabes? ¿sabes? ¿sabes o más? sí sí Luis Le ha ganado etapas y muy bonitas las etapas típicas estas de que se va la escapada que son 15 o 20 de la escapada luego se hace lo que ahora es conocido como la fuga de la fuga pues él sabía moverse en ese tipo de etapas muy 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 bien Luis Le y lo único que yo creo que el Bayern tiene el Bayern si te paras a pensar está tiene un equipazo el Bayern el Bayern tiene un equipazo un pedazo de equipazo que flipas junto con el UAE y con el Jumbo y el DC Unic yo creo que este año porque tiene a Renko y tiene a Rafi pero ya empieza a tener algunos corredores más veteranos y dos años ganó en 14 de julio que eso es cocia los franceses claro el día de Francia que les hacen la etapa al dedillo que les ponen la etapa de media montaña para que se rompa el Jumbo ha fichado desde que quita el Jumbo ha fichado muy bien ya os digo yo para mí el UAE el Jumbo y y y y el Bayern los fichajazos que la hostia y ya veremos el Bayern puede dar mucha guerra el Bayern puede bueno ya sabemos el equipo que tiene esos cuatro estamos ahí de acuerdo que esperas de Ayuso este año Ayuso ya he hablado alguna vez pero bueno ahora mismo le van a dar el rol de que trabaje y de que de que aprenda según estoy leyendo de momento lo único que va a hacer es trabajar para el equipo y si lo llevarán a carreras que pero yo creo que todo depende de él yo creo que si es un corredor de cuando las carreras que le van a dar que las tendrá le den carta blanca el tío cumple le van a dar rol de líder seguro pero como empieza a racanear un poco correrá la vuelta según dijo Machin no tenían prisa pero segundo año de pro meterlo en la vuelta pues él y Machin lo sabrán yo no lo sé yo sí que lo llevaría a correr vuelta bueno para que vaya un poco ahí desfogándose y vaya aprendiendo y porque las grandes vueltas quieras que no se corren diferente y tienen otra forma y el corredor se hace diferente o sea no son los mismos los esfuerzos de un día o los esfuerzos de vueltas de 4 o 5 días que que los que son los 21 días 20 o 21 días de 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 una gran vuelta quieras irte lleva al corredor tienes que llevarlo lo tienes que llevar yo 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 lo llevaría ya es su segundo año yo lo llevaría pero según dijeron no tenía ninguna prisa la última la última sí que lo escuché de Machín que no tenía ninguna prisa en llevarlo pero claro nosotros ya estábamos ahí en prensa ya que si el nuevo va verde que si el nuevo va verde pero rajarnos un poco o sea es Valverde en el segundo año de profesional ya le había pinto a la cara a medio a medio pelotón o sea este chico es que los que queremos comparar las cosas y son incomparables o sea es imposible muchos otros corredores también han arrancado el primer segundo año de profesional se han hecho una temporada que la hostia y luego si te he visto no me acuerdo o dar el salto de Amateur o incluso dar el salto a mitad temporada de Amateur y ganarte algo o quedarte bien en algún sitio de alguna competición y luego desaparecer o sea lo de Ayuso es tiene buena pinta el chaval tiene buena pinta está en buen equipo tiene un buen director queramos o no Machina es un buen director y yo creo que lo puede llevar por un buen camino pero falta que que tú puedes tener un buen coche tú puedes tener un Ferrari pero luego llegas a la pista y el Ferrari pues está el Mercedes está el BMW están todos y los dos también pueden ganarte falta saber conducir el Ferrari ¿sabes? entonces falta pues viendo a los ciclistas confirmados en grandes vueltas ¿quién crees que son los favoritos de cada una de ellas? yo para el Tour Poyacar Vuelta a España Roglic y Giro d'Italia me gustaría que lo ganara Carapaz el Giro d'Italia ¿ya? para mí para mí ¿eh? luego ya no sé lo que pasará Poyacar también va a la vuelta sí pero no lo veo yo Roglic está no sé si es por la época no sé por qué pero llega Roglic a la vuelta todos los años muy 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 bien y creo que le tiene tomada la medida y ya te digo no sé si es porque en ese punto de temporada él llega bien porque a lo mejor siempre viene del Tour que no acaba de rematar en el Tour y llega como más descansado y por eso llega más entero no sé por qué pero ya te digo que aunque fuera Poyacar a la vuelta no lo veo yo es como cuando en su época Armstrong ¿eh? o cuando venía del Tour y luego iba a la vuelta no hacía nada Fromm venía del Tour y luego iba a la vuelta no hacía nada no hacía nada que no te ganaba aunque al final Fromm ganó pero ¿sabes? es como que cuesta ¿eh? cuesta no es fácil creo que a veces es más fácil hacer el doblete Giro Tour que Tour vuelta pero bueno así más o menos está así que si tenéis alguna preguntita más la hacemos y si no pues el especial hoy por el el anuncio del día menos pensado pues ya lo hemos comentado ya hemos comentado un poquito de ciclismo y nada seguiremos el domingo porque ya esta semana ya están habiendo cositas que están hablando de las vacunas y tal y esto todo esto lo vamos a hablar el domingo hablaremos de la clásica de Valencia que abre temporada aquí en España y luego ya viene la char ya empezaremos a ver cómo van moviéndose los corredores cómo van la gente cómo van los equipos cómo van las cosas y nada le dan en abierto por algún sitio la del domingo la dan por YouTube ¿vale? te lo digo ahora aquí de de mi perfil sí, mira aquí mira, el Sanco la dan aquí los últimos 70 kilómetros entre las 2 y cuarto en YouTube ¿eh? en el canal de Sport Public de YouTube ¿vale? el canal que suele hacer de normal ¿ya? y luego la Challenge no tengo ni idea pero lo miraré y el domingo os lo digo la Challenge no tengo ni idea ¿vale? así que pero bueno el año pasado la hicieron entera sí, sí, sí el año pasado la hicieron entera pero los primeros kilómetros no sé si por cobertura o por lo que sea porque esa zona tiene un poco la orografía un poco más complicada y supongo que no estos no tendrán las anteras que tienen televisión española ¿sabes? los de Sport Public se vio un poquito mal el inicio de la etapa a lo mejor ahora han decidido dejar ese esa parte de la etapa y empezar a hacer el directo un poco más adelante seguro seguro que es por eso pues ya os digo que yo soy de por aquí de la zona entonces eso está aquí a 20 30 kilómetros está aquí en línea recta porque hay hay montañas de por medio no no es que esté aquí la zona esta de Alicante es que aquí o subes o bajas aquí no hay término medio así que ya os digo comentaremos y esta semanita lo que lo que os dije el otro día de de bueno eso los ciclistas deben vacunarse contra el COVID-19 para correr en Francia y eso es un problema para para la gente que no esté vacunada todo esto viene todo a raíz de Djokovic así que veremos qué pasa y y ya os digo y otra noticia buena es la de Carlos García que tuvo la caída del otro día que bueno no fue cuando la anunciaron se cayó antes pero bueno parece que ya está medio recuperado el hermano de Raúl le envié el otro día un mensaje diciéndole que mucho ánimo y y nada el domingo a las 9 venimos con el ching-sacling y a repasar lo de la semana también repasaremos 5 minutillos lo de hoy y a ver quién ha ganado la clásica a ver qué nos deparará la challenge la challenge es la de todos los años el mismo modo de competición de todos los años pero la challenge pues siempre siempre ves alguna cosita ves cómo empiezan los corredores y hay alguno que tenga ya la forma y Rimas ha dicho que va a debutar en challenge así que también veremos a ver qué tal va y qué tal van las novedades de los cambios de equipo y todo esto así que muchas gracias por estar esta noche aquí conmigo y nos vemos el domingo a las 9 así que un abrazo chicos disfrutar esta semana de la bicicleta lo que queda de semana que mañana es viernes y eso es bueno ya mañana uno cuando se levante se va a trabajar y ya se levanta con alegría así que el domingo nos vemos venga les saco buenas noches buenas noches Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.